Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal ¿Qué pasa, mi amor? ¿Sí? ¿Por qué me copias? Perdón Es que es septiembre Ah, ¿y cómo es septiembre me copias? Sí Porque es tiempo de ir al cole Y en el cole se copia Bueno, chicos Vamos a dejar esto pasar Como si no hubiera pasado nada El otro día subimos un quien es quien con personajes conocidos ¿Qué haces? ¿What's up? Bueno, y se ven que os gustó mucho porque hicisteis un montonazo de likes Así que hoy lo repetimos Y hemos añadido más personajes Está un Enderman, está Notch ahí a la izquierda Y por aquí también está pues Mira a Winston, mira a Winston, mira que chulo Un texto grande y un esqueleto del Minecraft Entonces, lo mismo el otro día, ¿Quién es quien? Me ha encantado eso El cutucling, ahí que has hecho con los dedos Eso, eso Es que yo como no sé hacerlo ¿No sabes chiscar los dedos? No, sois un normal Que no sé, tío, que no sois un gilipo Me siento frustrado con eso siempre De toda la vida, te lo juro Es como el que no sabe silbar Silbar, ¿sabes? Yo sí, silbar sí De muchas formas además Vale, muy bien Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, cada uno elige su personaje Ya no vengas a este lado del muro Vale, vale, vale Cada uno elige su personaje Y luego ya vemos lo que hacemos Vale Ok, a ver Ah, ¿qué puedo elegir? A ver Yo me voy a quedar en el medio Y no me voy a mover Para que no sepas ¿Qué puedo estar eligiendo? Vale No, si tengo el F1, ¿eh? Tú deberías hacer lo mismo F1 Ah, vale Pues venga Pongo el F1 Lo que pasa es que para copiar es más chungo Eh, bueno Abres y cierras Y le das click y ya está O sea, yo ya lo tengo Y esta vez voy a empezar yo preguntando Porque en la vez anterior Empezaste preguntando tú ¿Ah, sí? No me acuerdo yo de eso Sí, sí, sí Bueno, yo sí Porque lo tengo claro En la vez anterior Hubo un empate técnico Es verdad, es verdad, es verdad Bueno, o no Porque yo te pregunté ¿Eres tal? Me dijiste no Con lo cual solo me quedaba otro Luego tú fallaste también O sea que me tocaría preguntar a mí Y te hubiera ganado Bueno, que gané Que soy el mejor Y fin Bueno, empiezo preguntando ¿Estás listo? Yes Tu personaje, Morsa Dígamelo ¿Sale en alguna serie o película De dibujos animados? Eh Quisirte Eh Mira que podía haber Bajado una película Pero no, no De hecho De dibujos animados A ver Serie o película De dibujos animados De dibujos animados Como tal Jo, macho, tío Sí A ver Como tal Es que cuando lo veas Entenderás Eh Creo que no No Creo que no No me juzgues después Aladín El genio de la lámpara Aladín Pues ya lo sabes Y creo que ya está Porque creo que Capitán América Iron Man Batman No tiene A mí no me suenan Esos de Harry Potter Creo que tampoco No No, no, no Harry Potter Bueno, no Pues no Yo creo que no Es tu turno Vale, my turn A ver ¿Qué te puedo preguntar? No he descartado mucho por eso No sé lo que tú quieras Vale, tu personaje Este sí personaje Es relacionado con Minecraft No Vale, entonces Pero es que así quito a cuatro, ¿sabes? Bueno, pues quito a cuatro Es una pregunta que te puedo hacer también Uno, dos, tres Y four Y creo que Ah, no Y cinco, cinco, cinco Chaval, por culo te la digo OVG Ya está Vale, le toca preguntar He encartado Su, su Jo, que te pregunto Vamos a ver ¿Tu personaje Es de algún videojuego? No 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 Ven aquí, Winston Ah, es verdad, claro Vas a descartar a todos los de Minecraft A todos los de Overwatch Harry Potter Madre mía, chaval Si vas a descartar todo Eh, bueno Y mira Voy a ser buena gente Y a los superhéroes No los voy a descartar Hombre, no Esos no cuentan como Tienen videojuego en realidad, eh Eh, hombre, sí Y si te vas a Lego Es mucho más Pero no los voy a descartar por videojuego Porque Yo los cuento como película, ¿sabes? Porque no voy a ser mala Te toca Es tu turno Vale, a ver Ah, perdón Se me olvida este, tío Vale, vale Tampoco te voy a decir Perdón, perdón A ver Tu personaje Ah, Notch Notch lo puedo descartar, ¿verdad? Eh, claro Sí Es de Minecraft Es de Minecraft Es de Minecraft A ver Tu personaje Eh... Tu personaje Tu personaje Deja de hacerme burla, por favor Mira, es un superhéroe No Vale, pues A super tomar por culo Y tú Y tú Y tú Y tú también ¿Tú dirías Que John Nieves ¿Qué John Nieves es un superhéroe? No ¿Por qué no? Si se murió y revivió Pero, ¿y es spoiler? Pero eso es viejo ya, tío Pero, ¿y es spoiler? Es como si te hago spoiler De, te digo ¿Te acuerdas de que hace el episodio de los Simpsons? ¿Y es spoiler? Hola A ver Y personalmente me la suda porque no me gusta Juego de Tronos Bueno Que es acrílico Madre mía Yo vi la primera temporada Y dije Anda, peine para tu cuerpo Tu personaje Dígame No Tres Tiene los ojos Azules No No Bien, descarto tres, eh Ojo Marti McFly ¿Tres? Sí Madre de dragones Y el Capitán América Ah, The Captain and the Merc Captain Es que si tengo preguntas, ¿sabes? Que no quiero descartar mucho Podría haber descartado superhéroes, pero bueno Vale Pues super descartame esta Venga A ver Pasa de monstruos galletas Tu personaje Sí Mi personaje Está aquí Espérate, espérate Déjame pensar, déjame pensar No pienses tanto Que al final te voy a ganar igual Shut up, asshole Eh Eh Es de alguna película Sí ¿Es de alguna película? Vale, entonces Estos de Juego de Tronos A chuparla Cracks Vale Eh Estos Uy, los de Overwatch A chuparla Cracks Ostras ¿Ostras? ¿Han tenido esos de Overwatch ahí? Uy, estos también Crack Eh Edith Kazman Lo cuento como película Porque si no Eh, bueno Vale Lo cuento como película Como serie Yo, a ver Para mí es de serie, ¿sabes? Pero Sí, para mí es de serie también Vale, pues venga Lo descarto Y Vale Yo creo que Ya Lara No, digo Carmen, tío Que sí, que sí, que sí Ya está, ya está Descartado ¿Has descartado todo ya? Vale ¿Has descartado uno cuánto? Sí, sí, sí Tu personaje ¿Tienen los ojos blancos? Eh, sí Venga, John Ven aquí Venga, John Venga, John Vale, eres un superhéroe Menos mal que lo he hecho esa pregunta Porque los hubiera descartado Vale, es tu turno Vale, a ver Tu personaje Eh, eh, eh La A ver Tu personaje sale Sí ¿En una película de dibujos? No No, vale, venga Pues Aladín A tomar por culo Y el genio también Alí, príncipe Alí Alí Vale, le toca Y pinta bien Venga, vale Tu personaje ¿Sí? Ja No, tengo Es que iba a preguntarte Si lleva capa Después no lleva capa, ¿no? No lo sé Aquí no lleva capa ¿Quién? Deadpool Deadpool No, no Pues tu personaje lleva capa No Ah, no Ven Batman Ah, no Es culo en castellano Vale, vale Me quedan dos Venga, atento Me quedan dos A mí cuatro Madre mía Descarta bien, eh, compañero Vamos Eh, a ver, a ver, a ver Que descarto, tío Tu personaje ¿Sabes qué pasa? Que pudo haber hecho otra pregunta Pero como no me conozco la historia de Deadpool Pues iba a quedar mal También, es verdad ¿Tu personaje es mujer? Hasta donde Yo puedo ver, sí Oh, pues ya sé quién es Ah, bueno, pues luego te toca Ja, ja, ja Te la tienes que jugar, eh Sí Tu personaje, morsa Me la voy a jugar Sí ¿Es Iron Man? ¿Estás seguro de esa pregunta? No ¿No eres Iron Man? No ¿Eres Deadpool? No ¿What? Pero si es que no habías dicho antes Pero si te lo descarté ¿Por qué lo descartaste? Porque salen una serie en dibujos animados No salen dibujos animados Joder, macho Pero, pero si esa Mira, esa fue la primera pregunta que hiciste No, no lo descarté al principio Ah, pero al cabo de un rato ¿Por qué lo descarté? ¿Por qué lo descarté? No lo sé Hace dos preguntas me dijiste El monstruo de las galletas Y yo pensando mierda Lo descarté por algo Pero ¿por qué lo descarté? Porque lo descarté ¡Ay, mierda! ¿Por qué lo descarté? No me acuerdo Voy a poner aquí un Flashback Tu personaje ¿Tienen los ojos blancos? Eh, sí Uh, venga John Venga aquí Venga John No, preguntas ¿Te tienes ojos blancos? Y yo dije Sí Vale, pero es que no los tiene blancos ¡Qué tramposo! ¡Los tiene negros! ¿Pero quién los tiene blancos? Nadie Pues mira, los superhéroes Ven aquí Mira, ven, ven, ven Superpoes Mira, claro Mira, ojos blancos Ojos blancos ¡Oh, me ha tangado! ¡Me ha tangado! ¡Madre mía! ¡Qué tangada! Mira, ojos blancos ¿Esto qué es? ¿Negros? No Tiene la pupila negra El resto no tienen Son blancos Pero los ojos blancos ¡Oh, qué tangador! ¡Madre! Eres un trampas ¿Qué trampas? ¡Joder! Sara, ha sido un failure Y no sabes Venga, hombre Es como si llevas una camisa De cuadros blanca y roja Y te digo ¿Llevas una camisa blanca? Me dices Sí No Es blanca y roja No es blanca Es que ¡Oh, qué trampas! No, no No me toques Me estás tangando Sabéis que tengo razón Sabéis que tengo razón No, no Lo siento, pero no Sabéis que tengo Lo dejamos por aquí Voy a discutir con él Porque estoy súper indignada Súper indignada Porque eres un trampas Espero que os haya gustado Que le deis un montón de likes Porque es un trampas Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Trampas!